Agostina llorando por cigarrillos. No, porque yo he ido y todos hablan en chino. Pero no me conociste a mí. Que otros hablan en chino no significa que yo hable en chino. No, yo te pregunto si cuando vos vas al barrio chino, los chinos te hablan en chino y vos has dicho que no. ¿No te va bien? Porque hablan en español y no en español. Depende de la persona. Si la persona es mejor hablando en español, te va a hablar en español. Si la persona es mejor hablando en chino, te va a hablar en chino. Yo recorrí todos los locales de los chinos y digo Mercado Pavo, y me hablaban en chino. Mercado Pavo, ¿no? Bueno, capaz no sabía hablar, boludo. ¿Qué querías que te diga? Pero no... Te repito, o sea... A vos te ven y te hablan en chino. Estudada. Pero se encarcaba tanto. Oh, boludo. Pues capaz que te hablan en chino, boludo. Amigo, depende quién sea, te estoy diciendo. Depende quién sea. O sea, si el tipo es chino, puede ser que te hablen en chino, sí. Pero a mí generalmente me hablan en español. Estamos en Argentina, quieras o no. O sea, boludo, le hablan en chino entonces... Yo no le hablo en chino. Yo hablo en español, boludo. A menos que sepa que solo habla en chino y ahí me tiro para su lado y le tiro algo en chino. Y cómo sería la conversación en chino con el chino. Oh, boludo. Qué hijo de porra. Usted lo va a enojar en chino, boludo. Es que hablé un poquito más en chino, a mí me gusta. Cuando hablé en chino. No te alcanza con todo lo que hablé ya, boludo. Es que yo quiero que me hable a mí, no a lo otro. Ya te hablé en el baño ya. Cuando estabas cagando y vos estabas en la ducha. Ya te hablé. No se escuchaba ni. ¿Tienes la barba, boludo? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Decime, estamos en el sauna. No sé cómo se dice sauna. Sauna, claro, creo que más. Que menos se dice en cada idioma. No sé cómo se dice sauna. Decime, estamos con mucho calor en chino. Ahora es muy calor. ¿Cuánto? Para mí es lo mismo siempre. ¿Ah? ¿Cómo es? Traten de que cuando yo les diga no se rían. O sea, si se ríen a mí no. No, no, no. No me copa si les digo algo y se ríen. No, no, no. Porque ya parece como que se están riendo de mí, ¿entendés? No, 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 no. Ahí ya no me copa. O sea, yo puedo decir lo que ustedes quieran, pero... A mí me gusta cuando veo en chino. Sí, pero si yo les digo algo y ustedes se me ríen en la cara... No, 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 no. Yo les digo. Sí, la verdad. O sea, si se ríen en mi cara es como... ¿Para qué les digo? ¿Para qué les hablo en chino? Si realmente sientan curiosidad y quieren... Es que yo siento curiosidad de verdad. Sí, pero... Igual con... ¿Entendés lo que te digo? Sí, pero yo no me río. A mí me gusta cuando hablan en chino. Bueno, está bien. O sea, a mí no me jode hablar en chino. Para nada. O sea... Eh... Sí, que no se tome un modo burla. Es súper atractivo. Igual yo no creo que nadie se ríe con... Es súper atractivo. Una mala... No, sí, obvio, pero ya cuando... Cuando lo digo muy seguido, muy seguido y se ríen, es como que... Da como un poco a entender. Es una cualidad importante. Es súper atractivo. Te sumo un montón. Te podés comunicar con gente de China, boludo. Es... Cualquier... Cualquier persona que sirve. A mí el chino me sirvió mucho para los laburos. Por eso, boludo. Cualquier persona en el mundo desearía hablar en chino. En cualquier idioma. Pero el chino... El chino mantener es el idioma más hablado del mundo. Sí, igual eso también te pasa con cualquier idioma. En el sentido que... Cuando se habla español, yo qué sé, es alemán. Y se habla más alemán y te habla... Creo que naturalmente a uno cuando... Sí, te da curiosidad. No, no, pero te... Es... Te da como una... Una sonrisa de... No sé, es como que te sorprendés frente a un idioma que no hablas. Sí, sí, sí. Más allá de que hablas al chino, pero por ahí viene una... Una persona que habla español y empieza a hablar francés y yo me río porque me gusta... No, yo capaz que emociono. El arte del idioma es una locura, ¿entendés? Yo capaz que emociono, pero... Pero... Lo que digo es que no está bueno cuando... No sé, se estallan, no sé... Sí. Porque digo... Paja, boludo. Como que venga Gauti y empieza a hablar en los uruguayos. Claro. En los otros días... A ver mis amigos se me canta. A la Argentina se me canta. Risa cuando digo... Para tener orgullo. ¡Está, boludo! ¡Está, boludo! ¡Está, boludo! ¡Está, boludo! ¡Está, boludo! ¡Está, boludo! Lo que sé, guachino. Compártelo. Siempre con respeto. Bueno, a mí me pasa con dar el final. ¿Viste la Denise? Sí, boludo. No para de molestar. Siempre hace lo mismo. Siempre. Decía que no se escucha nada. Qué suerte que no se escucha nada. Pero esa, Denise... Bueno, yo ya no voy a más poder a nuestro cuarto, boludo. Encima, todo el día durmiendo. Sí. No saben hacer otra cosa. No, no lo ronca con una... No, no lo ronca. No, no lo ronca. No, no lo ronca. Deja todo mojado ahí. Mira, hermano, ¿te puedo pedir un iPad con Peppa Pig para darle a Denise que está aburrida? Así la sentamos ratita ahí en el sillón y se queda tranquilita. Gracias. Atención. Los ojos están prohibidos. Estoy aburrida. ¿Por qué no venís? Vení. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mamá! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Vamos? No, 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 no. ¿Vamos abrir? ¿Vamos abrir? ¿Vamos abrir? ¿Vamos? ¿Vamos abrir? ¿Vamos abrir? ¿Vamos abrir? ¿Vamos abrir?